Y como ya juegas, tenemos el segmento en confianza hoy con nuestra nueva psicóloga, la licenciada Daili Pantoja, que nos honra darle la bienvenida nuevamente. Gracias. Qué bueno tenerte por acá. Y también saber que nos traes un tema muy interesante, aunque también iniciaste con uno que fue y suscitó gran interés en la población. Vamos a hablar hoy del adulto mayor, ese tema tan sensible para toda la familia y para nuestro país, ya que estamos hablando de que la población está incrementando a la población adulto mayor, pero quisiéramos que nos dijeras a partir de qué edades, Daili, se considera que una persona es un adulto mayor. Sí, Alain, gracias por la bienvenida. Se considera que una persona es adulta mayor a partir de los 60 años. Ya de los 60 en adelante la persona está comprendida en esta etapa de la vida. Ahora, ¿qué retos tiene la familia cubana con respecto al envejecimiento poblacional, a que cada vez tenemos que ser más tolerantes, tenemos que ser más cercanos a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, que tanto han hecho para que hoy seamos lo que somos y que muchas veces nos olvidamos de ese detalle? Sí, Alain, como bien decías, la adultez mayor en nuestro país, además de ser un gran logro de la sociedad cubana, porque bueno, es un logro llegar a esta edad de la vida, también es un reto porque implica muchos cuidados, mucho interés de todo el mundo, de la familia, de los vecinos, de la comunidad en general, y también del sector de la salud, etc. Estamos viendo, por ejemplo, como algunos de los problemas de salud del adulto mayor, el abuso y maltrato, que entre tantos problemas que tiene el adulto mayor. ¿Qué quiero abordar acerca de esto? Estamos viendo que muchas veces las personas mayores están siendo relegadas a un segundo plano, aisladas. Hablamos de abuso y maltrato no solamente físico, sino también psicológico, emocional, económico. ¿Por qué? Porque pueden ser también objeto de estafas, de robos, ya por su edad, por personas inescrupulosas. Entonces, esto es una problemática, ¿por qué? Porque la persona que está siendo víctima de este abuso o de este maltrato psicológico o emocional, puede afrontar ansiedad, depresión, puede tener un síndrome de estrés postraumático en caso de un robo o un asalto. También puede tener, como bien decíamos, fuertes sentimientos de aislamiento, soledad. Sí, que es una de las manifestaciones más delicadas y más preocupantes, teniendo en cuenta que cuando usted se siente solo, y más cuando se siente adulto, quizás dice, bueno, ya no sirvo, es uno de los criterios que a veces puede dañar mucho la sensibilidad de este abuelo o esta abuela, que ya cree que ya terminó la importancia de su vida y es la familia justamente la que tiene la responsabilidad de cambiar esta percepción. En algunos casos, no es en todos los casos, pero lamentablemente se puede ver y sin duda constituye un problema que ataña a toda la familia. Sí, Elaine, se ve dañada la autoestima de la persona, del adulto mayor, y entonces, para hablar un poco de cómo contrarrestar estas problemáticas de salud que están teniendo los adultos mayores, vamos a hablar de las redes de apoyo social, y entre las redes de apoyo, como bien decías, está la familia. La familia es la primera red de apoyo del adulto mayor, ya que es la más cercana a él. La familia es la responsable de sustentar, de darle apoyo económico, alimento, alojamiento, de velar por su salud física, por ejemplo, atender, que asistan a las consultas, que se tome su medicamento, la salud emocional, dándole participación en los temas que se debaten en la familia, integrarlo, también está integrarlo a la sociedad. También tenemos como red de apoyo la red de amigos y vecinos. Muchas veces las personas mayores que ya han tenido un poco la familia ya mermada, o sea, por emigración, por viudés, por casamiento de algunos de los hijos, entonces ellos se integran más a la red de amigos o vecinos. Y entonces esta red puede ser muy útil porque el adulto a veces con hacer una visita, intercambiar, pues se siente mucho mejor. Y por último, las redes interinstitucionales, que son aquellas redes diseñadas para propiciar a algunos adultos mayores que estén solos, un poco que no se va a hablar, como las casas de abuelos, también la universidad del adulto mayor, el trabajo que hace el INDER también para motivar a los adultos mayores a que hagan ejercicio físico, que también es muy bueno para su salud. Muchísimas gracias, Daili, en confianza, te estaremos esperando la próxima semana, el jueves. Y a usted le decimos que también estaremos hablando próximamente hoy aquí en la revista acerca de una nueva forma de pago o unos cambios que va a hacer la empresa eléctrica de Granma, así que atento porque esto le interesa a toda la familia de nuestra provincia. Vamos a la pausa y después volvemos con más.